Aplausos Aplausos Contaba una anécdota que cuando me dieron para mí fue el premio más importante que había recibido porque eso significaba que era el mejor corto del año, era un reconocimiento extraordinario De hecho, a continuación hice el primer largo o sea, sí que me sirvió de mucho y recuerdo que cuando al día siguiente se la enseñé a mi madre y le dije, mira mamá mira, me has dado la talla de círculo del sector de cinematográfico, entonces lo miro y le dijo Ah, está bien, está bien porque ella estaba fascinada como unos años antes me habían dado el Quijote de Oro pero como diez años antes o algo así en el Festival de Arcaba de Henares que era el superocho